Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el evento de Jim Crocodile. Les recuerdo que este será desbloqueable a partir del día 30 de junio a las 00, básicamente el día 29 por la noche. Unas pocas horas antes de que salga la nueva caja. Y bueno, este trae como recompensas dos cartas no tan wow, el alligator oscuro y también una carta para el deck de fósiles. Si quieren armar fósiles, tal vez si quieren esta carta. Pero bueno, como siempre, les recuerdo, se farmea más por gemas, no por las cartas, ya que las cartas tan tempranas las tienes. Para los que le quieran sacar el máximo provecho, para los que le quieran sacar esas gemitas, les voy a estar recomendando dos decks muy importantes y luego uno extra. El primero es el Claudiano, que creo que va a ser de los mejorcitos, ya que Jim tiene dos cartas, dos fusiones más que nada, sus fósiles. Que pueden destruir tanto monstruo como carta de magia trampa. Entonces, con el deck de Claudianos, obviamente tenemos nueve Claudianos, entonces muy probablemente vamos a quedarnos con uno, dos Claudianos lo más rápido posible. Y si nos destruyen a uno, no hay tanto problema. Y la forma en la que nos destruyen es teniendo a la fusión en el cementerio. Por lo tanto, tienen que hacer primero una fusión y luego usar esa fusión para hacer otra fusión, entonces es un poco lento ese proceso. Sí, hay posibilidad de que te lo hagan rápidamente, pero no siempre va a ser así. Entonces, muy probablemente tendrás dos monstruos en campo antes de que pase. Lo que sí nos va a preocupar es tener dos cartas de magia y trampa que nos puedan proteger. Obviamente tenemos con un santuario y una de estas es más que suficiente, lo malo es que no podemos buscarlas. Tenemos para buscar seis santuarios, esa es la más sencilla de sacar. Pero cuando nos destruyen, sí nos van a poder hacer daño. Lo bueno es que el deck de todas maneras se va incrementando muchos puntos de vida, entonces no hay ningún problema. Y también que tenemos nueve cartas de monstruos y nueve cartas para no recibir daño. Muy probable, empecemos desde un principio con esto. Y Sonrisa de Lada nos está dando más puntos de vida todavía, entonces es muy sencillo de hacerlo. Ahora sí, lo único que nos preocupa con este deck es que Jim se acabe su deck antes que nosotros. Ya que nuestra única aceleración en realidad es el Ceradias para buscar los santuarios en el cielo. Pero si quieren pueden meter, no sé, buena admin para poder regresar a unos cuantos campos. Y luego poder buscarlo con el Ceradias, acomodarte tu deck básicamente. También las buenas admins pueden acelerar el deck. Y bueno, turno final, vamos a sacrificar a los tres monstruos para poder invocar al Dargona Lada de Ra. Pagar todos nuestros puntos de vida y listo, atacar al monstruo que esté en modo ataque, GG's. También pueden meter cartas para poder hacer daño de penetración y que aumenten como corazón de lo oprimido. No, corazón valiente creo que se llama. Y también podemos poner cartas que aumenten nuestra vida. Esta es la más recomendable, pero es de caja obviamente. También tenemos como free to play la opción de deseo solemne. Por cierto, seguramente del lado derecho estarán viendo el video, la repetición, donde enfrentamos a Jim usando este deck. Para que vean un ejemplo de cómo se hace el duelo. Vale. Nos pasamos entonces a el siguiente deck. Deck también con un personaje de GX. Deck de Yubel. Este deck ya saben que se dedica a simplemente dejar al dragón de Montag, digo, el terror encarnado, Yubel segunda forma, el cual pues va a estar destruyendo todo, ¿va? Y para eso tenemos varios Yubeles que con la habilidad de Mejabo Yubel podemos cambiar un Yubel por otro, no hay ningún problema. Y también tenemos varias cartas para poder destruir. Así podemos destruir el Yubel primera forma y sacar el segundo. Ahora, como les mencioné, hay dos monstruos de fusión que pueden destruir, uno una carta de monstruo y otro una carta de magia. Tú dirás, bueno, si sacan a este güey, pues así como puede sacar una carta que destruya el campo, también podría sacar el monstruo que destruye otro monstruo, ¿va? Entonces sí podría usar la otra versión de Yubel, ¿no? Sí, pero también tiene otro monstruo de nivel 5, el cual si es enviado al cementerio por un efecto de carta, ejemplo, el efecto de terror encarnado, este puede destruir todas las cartas de magia y trampa. Y por ende, hay otra posibilidad de destrucción de nuestro campo. Por eso es que no usamos el campo contra Jim Crocodile, por eso es que preferimos usar los Neftys y también la defensora de Neftys para estar destruyendo a nuestro Yubel como opción de destrucción, pues. Y bueno, ya saben que no necesitan las brujas del bosque negro ni los Angans, estos son opcionales, simplemente es para acelerar aún más tu deck y te cuenta como ya sea monstruo de destrucción o monstruo de Yubel, ya que son buscadores. Si no los tienes, puedes poner más Yubeles o más cartas destructivas para tus monstruos. Vale, turno final, ya saben, dragón de montaje tirando a los Yubeles más grandes y me hizo falta una carta que es el exilio del perverso. Perverso, déjame ver si lo encuentro, sí, aquí está. Y con eso podríamos quitar la carta que nosotros queramos, incluso un último Yubel si queremos. Y este es más que nada para poder destruir a nuestro segundo Yubel y que salga el tercer Yubel que tiramos al cementerio gracias al dragón de montaje. Luego le damos con el espía de Shien al dragón de montaje y listo, atacamos con la tercera forma al dragón de montaje haciendo más de 10.000 de daño. Muy sencillo el deck, por supuesto podría hacer que las cosas salgan mal debido a que te podría destruir fácilmente la segunda forma y que tuvieras que convocar la tercera forma para aguantar. Y bueno, creo que sí voy a recomendar más Claudianos que este deck. Luego seguiré haciendo testeos a ver si sí supera este deck a Claudianos. Pero bueno, pasémonos al último deck. Ojo, no es un deck que recomiende tanto, pero bueno, sé que es un deck que a muchos les agrada debido a su velocidad. El deck de las chicas magas. Ya saben que siempre les muestro la versión free to play, pero igual si tienen chocos es mejor porque ella también acelera y también su efecto impide que te estén atacando ya que el oponente tiene miedo que revivas algo. Pero bueno, en caso de no tener tantas, estas dos hacen lo mismo de que no te puede atacar. Y para acelerar tenemos a la valla. Invocamos una valla, saca una carta y aparte cuando la atacan se pone en modo defensas. Así no recibes daño. Ojo, tengan cuidado porque Jim tiene varias cartas que sí puedan hacer daño de penetración. Por eso es que no recomiendo tanto este deck. Pero bueno, sé que a muchas personas sí les gusta este deck y dependerá de qué es lo que tengan del deck pueden mejorarlo. Y ya saben que para habilidad puede ser la que ustedes deseen. Entonces es más genérico este deck. Digo, en cuanto a personaje, pues. Y bueno, por último nada más les quería mostrar el deck del personaje. Como dices, para todos los decks lo que nos preocupan son las primeras dos fusiones. Las cuales ambas necesitan un monstruo de nivel 5 o 6. Su deck únicamente contiene un monstruo de nivel 5. Todos los demás o son más grandes o son más pequeños. Y ya nada más es cuestión de que tú no tengas un monstruo de nivel 5 o 6 en el cementerio. Y listo, con eso la haces. Por eso también es que no remueve un tanto el deck de las chicas magas. Porque por ejemplo, Chi es de nivel 6 y también Kiwi es de nivel 5. Entonces si por alguna razón tuviste que usarlas, ya le estás dando un material. Y los otros, los chiquitos, tienen algunos efectos de daño de penetración. Entonces también, tener un poco de cuidado por ahí. De ahí en fuera, los daños de efecto que te hace no son la gran cosa. Así que no nos preocupamos por eso. Y la placa Gaia te podría destruir muchos monstruos grandes. Ya que parte a la mitad el ataque y defensa de los monstruos. Y listo, ya a partir de ahí, ustedes pueden definir si tienen algún otro deck. Qué deck les puede servir. Y listo, esos son los decks de farmeos que les quería mostrar. Espero les sirva. Como dije, farmeenle el máximo número de gemas posible. Bueno, en parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y decks de farmeos, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!